¡Mírala! Espero no haberte hecho esperar, querida amiga. Sí, lo sé. Dije que no iba a usar tu redentor. Pero es que mírala... ¡Es bellísima! Apunta. Aquí vamos. Entras, vengas al aliado caído y sales. No sé cómo puedes vivir contigo, pero no tendrás que hacerlo por mucho tiempo. Mejorando el mundo, un rufián a la vez. ¡Hora del sigilo! Digo, hora del sigilo. Ahora, mi gran escape. ¡Gancho! ¿Qué es lo malo de tener amigos? Tener que vengarlos constantemente. ¡Ahí estás! ¡Vivimos para luchar otro día más! Pero tú no. Aún no. Yo sé que tenías otros planes para mí, Shadia. Pero yo elijo la venganza. ¡Lo siento! Me burlo con mi gancho. ¿Ves cómo se burla de ti? Burla, 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 burla.